Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Yoshi's Island Super Mario Advance 3 Déjame decirles que si les gustó el video pueden darle click en el botón de me gusta y suscríbete si es la primera vez Espera un momentico, ahora vamonos en el episodio anterior Ya hemos comenzado con el mundo 4 El cual dimos casi todo el poder de las estrellas que tenía el bebe Mario Y ahora vamos por la segunda fase Vamos a ver que pasará La cueva de los Laquitus Vamos Chai Guys, adelante no sean tímidos Toma Uno, dos, c 뭐가 pode길 Exacto La cueva de los Opus Vamos a tomar uno dos Uno, dos, tres 4 5 6 y creo que voy a ver cuál tubería... hay muchas tuberías la verdad y estamos en una cueva money listo ya estamos ya ya veo recuerden que esta es la primera vez que lo... es una... no lo ha jugado completamente casi me sorprende ese cupa trupa eso estuvo peligroso me pareció haber escuchado un chai gai vámonos aquí están los laquitos ups creo que me caí confiándome en esas escaleras pero bueno ya veo ya estoy pillando el truco aunque casi pierdo bebe mario bueno por poco vámonos obtenemos las monedas las monedas plof y po ah claro ese muchacho no lo vi y ahora po tenemos estrellitas 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 uy pero que uy bueno oye oye mario no podrías irte para para otro sitio que no sea este ah por supuesto tenía que y tenemos una una vida otra vida listo y ahora plof más estrellitas me estoy recuperando de todo ese daño que me causó esos bichejos primero vamos por el muelle pequeño ahora vamos a empujar la caja por desgracia no tengo huevos y más estrellas tenemos más estrellas más 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 y ahora ya está uy genial los boté por la siguiente y supongo que ya tengo los huevos bueno tenía los dos pero bueno no importa lo importante es tenemos una flor este juego sí que esconde muchos secretos y y y y no hay nada si no hay nada entonces vamos a probar las tuberías no no hay nada casi casi estuvo cerca tan cerca demasiado cerca plof les pegamos y aquí hay un interruptor y y entramos cuando veas que joshica después del revoloteo vuelve a pulsar a para seguir revoloteando usa esa habilidad junto con la lupa para conseguir 5 monedas rojas que hay una lupa roja voy a probarla una moneda roja una moneda roja uy 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 vaya bueno no pudimos conseguir todas las monedas rojas pero bueno no importa no pasa nada ah está bloqueado mmm genial otra oportunidad qué suerte ahora si tengo debo otra moneda aunque sean monedas bueno más moneditas más moneditas más moneditas más moneditas y nos ganamos unas vidas pero ya eso es otro cuento ojo no tengo huevos para defenderme pero ah probemos moneditas bueno supongo que voy a mirar a ver tenemos las 12 bueno voy a luego termino luego voy por más flores hay y hablan de flores como se puede llegar hasta acá no lo entiendo navidad y aquí no veo nada de eso un momento si utilizo este tiro no no pasa nada acabo de desperdiciarlo por una flor no lo ven ahora vámonos por el caparazón plof plof y plof genial moneditas rojas y casi caigo casi caigo al vacío por unas monedas rojas y checkpoint tenemos 30 estrellas espero no arruinarlo los murciélagos estos gracias a la lupa podemos ver cuantas las estrellas rojas aunque aunque eso ya no importa uy ah claro viene y me quitan a al bebe mario y ahora les quito el capazo los atrevidos bueno aquí aquí es ahí se ven ahí se ven si tienen tele ahí se ven ahora sal what uis oh oh eh salto de fe dos mil años más tarde ufff al fin al fin al fin pude dar con el truco aunque podía haberme metido por aquí la verdad y ah y ah 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 ya ah ya bueno tuvimos otra vez el flor la flor pero no importa que que creían que me iban a atacar no señor y pasamos al fin pude haber encontrado otro camino pero bueno al menos pasamos no hemos completado el 100% pero de que pasamos pasamos y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click el botón me gusta acá o si es la primera vez que es una mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario mi canal y entonces espérenme pueden enviarles saludos a carly 7 na carla velasquez albers historia de terror con un co willy y mati 309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y